Música Cordial saludo, estimados estudiantes, en nombre de la Universidad del Quindío, del Programa Administración Financiera y del Cuerpo Docente del Área de Administración, le damos la más cordial bienvenida a este espacio académico que se llama Fundamentos de Administración. Este espacio está compuesto por cuatro unidades, las cuales desarrollamos diferentes temas. Por ejemplo, en la primera unidad vamos a desarrollar el tema de la administración y la empresa. Allí vamos entonces a conocer el desarrollo y la evolución que ha tenido la administración y el aporte que la administración le da a las empresas. También en la segunda entonces unidad de aprendizaje vamos a desarrollar temas como el enfoque clásico de la administración y vamos a mirar autores como Taylor, como Fayol, que a través de sus teorías le han hecho aportes significativos al desarrollo administrativo como tal a las empresas. En la tercera unidad vamos a manejar el enfoque neoclásico. Hay autores que han retomado lo que nos han dicho Taylor y Fayol y se le ha dado un enfoque más humanista a cómo tratar a las personas dentro de la organización para que sean más productivas. Y en la última unidad de aprendizaje vamos a ver las teorías contemporáneas, lo que hoy en día se está aplicando en las organizaciones, que han servido también esas teorías anteriores y cómo hoy está el desarrollo de estas teorías en las organizaciones modernas. Dentro de las estrategias metodológicas que vamos a utilizar para adquirir ese conocimiento, pues vamos a tener actividades autónomas, actividades evaluativas, donde vamos a evidenciar que ustedes han adquirido ese conocimiento con el desarrollo de esta temática. Asimismo, vamos a tener encuentros sincrónicos como estrategia también metodológica, donde vamos a tener ese encuentro a través de la web, donde se van a desarrollar temas específicos, se van a aclarar dudas y va a haber esa interacción a parte de los encuentros presenciales. Allí el docente virtual les va a dar como todas las asesorías, todo lo que ustedes requieren para hacer mejor la comprensión de los temas vistos. Por último, queremos desearles muchos éxitos, darles la más completa entonces bienvenida y que se sientan a gusto en esta nueva experiencia académica con el espacio académico Fundamentos de Administración. Muchas gracias y muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.